Acostumbrados que por ahí la presentación de películas o de producciones de este tipo sean en determinadas salas y a partir de esas presentaciones después llega al público en general, podríamos decir, pero en este caso tiene otro sentido porque justamente la película busca generar un debate sobre la actual campaña electoral que estamos atravesando. Entonces, bueno, creíamos importante poder sumarnos como carrera a toda esa movida que viene haciendo detrás de la película. Bien, y justamente hablando de, me interesa hablar de los estudiantes, ¿cuál es el contenido más importante que se puede llevar al estudiante con respecto, bueno, a la temática y el contenido que brinda la película? Bien, bueno, por un lado tenemos el tipo de producción. Nosotros en la carrera, digamos, abordamos la producción televisiva y nos parecía interesante poder ver producciones que son serias, que tienen una investigación detrás, que tienen una producción responsable de contenido y que se puede hacer por fuera de los canales tradicionales, si se quiere, como maneras de mostrar también eso, ¿no?, a nuestros estudiantes otras formas de producir contenidos. Y por otro lado, el contenido en sí mismo que busca, bueno, un poco generar un debate vinculado a nuestra realidad actual, que creemos que es uno de los puntos esenciales en la formación de comunicadores sociales, ¿no?, comunicadores y comunicadoras. Entonces, estar al día, estar atentos y también generarse una opinión al respecto de lo que nos pasa. Entonces, esta película también nos brinda esa posibilidad de poder leer ese contexto. Así que, bueno, ahí juntamos como dos cuestiones que entendemos que sirven para la formación de nuestros estudiantes. Bien, y en cuanto a fechas, lugares, bueno, ¿a qué hora se va a estar proyectando esta película y, bueno, a dónde nos deberíamos dirigir? Bueno, vamos a estar proyectándola en la Sala Verde, que es la sala que está al fondo del sector de cines. Va a ser desde las 18 horas y se va a estar proyectando el día miércoles, que es el día elegido por la productora para que sea el estreno simultáneo en todo el país. Y, bueno, repasando, nosotros decíamos en la publicación 250 salas, pero a hoy ya hay más de 400 en todo el país, lo que significa que, bueno, vamos a estar, bueno, siendo parte de ese gran movimiento que involucró a esta producción. ¿Y cómo está siendo la participación del estudiante? ¿Cómo recibe estas iniciativas? ¿Se nota entusiasmado? ¿Se ve que quiere participar? ¿Cómo lo están recibiendo? Bien, bien, dentro de, por lo menos, las interacciones que nosotros podemos tener, tanto en el cara a cara, por ahí en las clases, o en las interacciones en redes sociales, cuando publicamos las actividades, notamos un interés. De hecho, bueno, el centro de estudiantes de la carrera está acompañando esta iniciativa. Estamos en momentos complejos porque, bueno, justamente están faltando pocos días para el cierre, digamos, de todo este proceso electoral, que va a ser finalmente la fecha del ballotage, el próximo 19 de noviembre. Entonces, bueno, es cierto que también nuestros estudiantes están, digamos, con esa realidad también, ¿no?, viviéndola, transcurriéndola, y, bueno, creemos que esto es un buen espacio para poder compartir lo que nos está pasando, cómo estamos viviendo esta última etapa de esta contienda electoral. Perfecto, ya escuchábamos a la coordinadora de la carrera en Comunicación Social, a la profe Romina Gómez, que, bueno, nos estaba comentando, primero, el objetivo que se busca cumplir con el estudiante no generar este debate en cuanto a las elecciones. También podríamos destacar que la invitación no es solo para el estudiante de comunicación, porque este proceso de elecciones nos afecta a todos, todos podríamos generar un debate, todos podríamos entender cómo se están llevando a cabo las campañas electorales de, bueno, de ambos partidos en este caso, pero también comprender que desde el estudiante de comunicación se busca que pueda haber una producción televisiva, pueda haber cómo se produce una película, cómo es ese contacto y esa producción profesional, que después, bueno, la podés ir viendo en tus trabajos cuando vos hagas, por ejemplo, en la carrera hacemos un documental, bueno, vos vas teniendo en cuenta cómo se van haciendo, cómo son por ahí los paneos, cómo es el contenido, eso en cuanto a lo que es comunicación y también, como lo decíamos, este proceso electoral nos toca a todos y es una invitación que se puede hacer más general, no solamente para el comunicador, sino para un público más en general. Destacar, como nos decía también el lugar, sí, la sala verde, que es la que está al fondo de la sala de cines, cuando entramos a la izquierda vemos que están sala roja y la sala azul, esto tenemos que cambiar un poquitito más, más al fondo, que está ubicada ahí la sala, pero muy seguramente va a haber gente tanto del centro como de comunicación. Sí, entra al cine y te vas a dar cuenta, para los que somos más grandes, el antiguo y original microcine, ese era el microcine, después los otros dos, las salas nuevas, tanto la roja como la azul, son el cine, esa era la pequeña diferencia, pero bueno, es la sala antigua, la original, la que está atrás de todas, esa es la sala verde, una denominación que no escuchamos mucho, porque no se usa tanto esa sala, por eso también me llamaba la atención cuando decía la sala de Ardes, métete ahí a lo que es el hall y te vas a ubicar rápidamente, bueno, y tal vez muchos ya lo conocen, ahí se va a estar llevando adelante. ¿Repetimos horario entonces, Juan? Bien, va a ser desde las 18 horas, recomendamos ir unos 10, 5 minutitos antes, para no llegar y que ya esté proyectándose la película, no te tengas que perder esos primeros 5 minutos. Un poco, seguramente vas a llegar con una loza importante, con el Lorca que hace, entonces llega, métete ahí, secate un poco, aprovecha el aire y después te sentas tranquilo a ver la película. Exactamente, y invitación totalmente gratuita, ¿no? Es llegar, ver la película, compartir, debatir, no es necesario ningún pago, ninguna inscripción, es simplemente ir, presentarse y compartir el momento con los compañeros y compañeras. Bien, muy piola, está bueno, me gusta. Bien, Juan, ¿algo más para contarnos? Esto es todo lo que tenemos por ahora, reiterar que, bueno, son instancias importantes en cuanto a lo que, bueno, van a ser las elecciones, ya dentro de poquito se van a llevar a cabo el balotage, así que... ¿Cuánto queda para que cierre el cuatrimestre, Juan? Eh, cierra el viernes que viene, si no me equivoco, o sea que ya estamos ahí con... No, están locos. Estamos cerrando, sí, exacto. Ya vamos a empezar a ver estudiantes con ojeras, ya bastante locos, con cierres, con parciales, están cerrando y ya después encarar la recta hacia lo que son los exámenes finales. Mamita, ¿eh? Bueno, chiquis, ya empieza el calor y empieza el estrés y obviamente la época de exámenes finales. Gracias, Juan. Gracias a vos, será hasta mañana. Hasta mañana, entonces, Juancito Romero, allí con la información universitaria.